Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos, más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio os dejo con el vídeo Bueno, buenas tardes, hola a todos. Estamos en una tarde a Paloma en el coto nuevo. Este será el futuro coto de Sorsales. Como veis la vegetación que predomina no es el olivo y bueno aquí estamos preparando un poco con otros compañeros en un girasol que tiene bastante buena pinta. Estos días atrás se ha visto alguna tórtula y alguna paloma en atrás y bueno la esperanza la verdad que no es de es de tirar una o dos palomas, si es que las tiramos, pero bueno al final lo que el día y la tarde de hoy lo que lo importante es pasar el día entre compañeros conocer a los nuevos socios del coto y hacer un poco de compañerismo que también es importante vamos a ver si pasa alguna, vamos a tirar como siempre con Benelli hay polichop de dos estrellas y cartuchos de 7.34 y a ver qué pasa no, ya caí bueno pues acabamos de matar una torcada que ha caído allí y esta tortulilla que se nos acaba de ir que podía haber cayó perfectamente pero bueno no, ya caí no, ya caí no, ya caí No, 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 no. Muy apuesta, ha caído cerca. Esa iba muy alta, excesivamente alta. Pero bueno, lo hemos intentado. Bueno compañeros, vamos a dar por finalizada la tarde. Que yo si os digo la verdad, la había empezado sin esperanza. Porque claro, aquí la densidad ya sabemos que es escasa. Y veníamos conscientes de ello. Pero bueno, una paloma o dos seguro que tiramos. Al final yo creo que he sido el que más suerte he tenido. Porque he tirado creo que han sido cinco palomas y una tórtola. Han caído todas, menos la tórtola. Que ha entrado súper rápido. Ha sido un tiro muy rápido. Y nada, solo hemos salido a cobrar una. Porque no queremos molestar a los compañeros. Porque al ser esto comedero, pues no queríamos molestar a los compañeros. Porque si entraba alguna más, no la de ala. Pues nada, vamos a intentar coger las otras cuatro que hay por aquí. Una de ellas ha caído muy lejos. Ha caído, pero la hemos visto que es seca. Y nada, ya donde creí que no salía vídeo, al final creo que ha salido algo. Vamos a ver si la recogemos y finalizamos. Bueno, pues acabamos de encontrar en el girasol la del doblete. Vamos a intentar encontrar esta que tiramos entre los compañeros. Yo creo que también la toqué. Estaba como por aquí. Esa será más difícil. Y aquí ya también, pero bueno. Mira, aquí hay más plumas. No vamos mal encaminados. Tiramos larga, larga. La vimos que cayó como por aquí. De hecho es que hay plumas. Aquí hay plumas. Aquí. Pero... Pero así que está tan larga y sin referencia. Justo hace viso. Y como haga viso, malo. Si el terreno fuese más llano, pues... Se hubiese visto mejor, pero complicado. Bueno, vamos a ver la otra de allí. Mírala, 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 mírala. Mírala. Decíamos que... Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala. Decíamos que... Mírala. Mírala, mírala. Mírala. Mísieron. Bueno, aquí está, creí que no la encontraba Cuando la damos por perdida Mira Joder, qué suerte Mira dónde estaban las dos, macho Suerte de cojones Bueno, otra más Ya solo nos queda una Mira dónde está esto Pues bueno, hemos tenido suerte de encontrar cuatro de las cinco Que no está más Vamos a ver a los compañeros cómo se han dado Recogemos las cosas y nos vamos Bueno, hemos tenido una frenética entrada a la finca Porque veníamos un poco más tarde de lo que teníamos previsto Pero bueno, ya nos hemos puesto, hemos guardado los coches en el sitio donde no se vean Ya estamos en un comedero que es un girasol Ya se ha visto sobrevolar alguna Y bueno, nos acompaña a José Antonio Promociones rescatas Y vamos a ver si podemos tirar alguna paloma El día está cojonoso para ella Está despejado, hace aire Que es lo que a la paloma le gusta Y sobre todo cuando entran a los comederos El aire hace que la vea un poco Y vamos a ver si hay suerte Vamos allá Ahí, ahí la lleva Venga con ella Ya está Ya está Ya está Me ha agitado Nos vamos, mira Nos vamos nosotros allí Y así tú aquí la que te entre Venga, mejor ¿Vale? Venga Vamos para allá Bueno, niño Santa la puta madre Ven, dámela, ven Mira cómo se ha puesto la boca plum Pocas, pero Mira, mira, tres Mira, tres Mira, tres Venga, qué leca Venga, venga Yo aquí me pongo nervioso sentado Y yo, yo, yo No te muevo No te muevo Ahí va, ahí va No lo hemos visto, ¿verdad? No, yo no lo he visto Acá me ha caído Toma, bien tentadas con ella Llevo la laica Sí, sí, sí Ahí es el buen robo Venga Venga Búscala, venga Búscala, chica, venga Búscala Ah, está aquí Uh, ha caído, ha caído No sé si no se había caído Seguro o no Pero Ha caído seca Búscala, pica un pechugazo Del copón Vamos laica Toma Y yo, yo, la tortula Toma Tres horas Veranean Veranean ¡Tramón! Mira, mira dónde está parado Déjala, déjala que cae Mejor De capaz que te salga volando Al acercar Sí Para ti la primera A ver si yo Yo me he puesto de la de atrás Y yo ¡Tramón! 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 Me creí que iban a entrar ¡Tramón! 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 Un palomato No, tiene que estar más para acá Claro No, más para mí No, porque yo estaba Sí Mírala, mírala, mírala Mira, está aquí Ibas bien Mira dónde está la nin Tiene una tórtola vieja Sí, está vieja Ahí tiene el señor rescasa El tiro que ha hecho Nos van a hacer como las tórtolas No, no me vas a hacer el lío No Tírele tú Que me tapa la sabina ¡Buena! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.